Hola amado ser de luz, feliz y bendecido despertar en este inmenso día donde nos disponemos a activar, a poner en acción estas ideas maravillosas, milagrosas del resumen, del repaso de esta primera parte de un curso de milagros. Mi voluntad es que se haga la luz, no hay más voluntad que la de Dios. Hoy haré uso del poder de mi voluntad, no es mi voluntad andar a tientas en la oscuridad, temeroso de las sombras y amedentrado por cosas invisibles e irreales. La luz será mi guía hoy, la seguiré allí donde me lleve y contemplaré únicamente lo que me muestre. Este será el día en el que experimente la paz, la verdadera perfección. Ajusta una postura fácil de meditación. Alínea tu cuerpo. Asegúrate que tu espalda está recta, que tus pechos está afuera. Abre el corazón. Deja caer el peso de tus párpados y abre los ojos de tu alma. Enciende la luz de tu ser. Siente la presencia del Espíritu Santo. Del Dios Padre, Madre, la divinidad en todo tu corazón. Enciende la luz, enciende la luz, enciende la luz. Observa. Y a cualquier pensamiento que llegue, le dices, esto no puede ocultar la paz, que es mi voluntad. La luz se manifiesta. En la luz, todo se verá de otra manera. Se discordia con personas, le dices, estás en la luz junto conmigo. Mi voluntad es que se haga la luz. Sentir la paz. Experimentar la paz. Inhala y llénate de paz. Exhala y suelta. Suelta las discordias. Nada irreal existe. Mi voluntad es que se haga la luz. La luz será mi guía hoy. Estoy dispuesto, dispuesta a ver la luz. Manifiesto la luz en este día. Y haz un paseo por tu día, mentalmente. Visualizando a todos y a todo. En luz. Mi voluntad es que se haga la luz. No hay situación discordante. Esas situaciones enciendo la luz. La luz está en ti junto conmigo. La luz me aparta de todo lo irreal. Siento como la luz es la única voluntad de Dios. No hay más voluntad que la de Dios. Hoy estoy a salvo porque no hay más voluntad que la de Dios. Siento miedo solo cuando creo que hay otra voluntad. Trato de atacar únicamente cuando tengo miedo. Y solo cuando trato de atacar puedo creer que mi eterna seguridad está siendo amenazada. Hoy reconozco que nada de esto ha ocurrido. Estoy a salvo porque la única voluntad que hay es la de Dios. No hay situaciones discordantes. A ellas las percibiré bajo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, así como la mía, es que esta situación sea parte de Dios. Esto es parte de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ha dispuesto para mí independientemente de cómo yo la vea. No hay más voluntad que la de Dios. Estoy a salvo porque me dispongo a percibir todo bajo la voluntad de Dios. Y así reconozco que hoy ante las amenazas del ego le diré la voluntad de Dios, así como la mía, es que esta situación sea parte de Dios. Percibiré esto en conformidad con la voluntad de Dios. No hay más voluntad que la de Dios. Estoy a salvo. Estoy a salvo. Estoy a salvo. Inhala profundo y llena ese campo de infinitas posibilidades, de mucha luz. envuélvete en luz. Comparte la luz. Siéntete a salvo bajo la presencia de Dios, ese que yo soy. Siéntete a salvo bajo la magia y el poder divino. mi voluntad es que se haga la luz. Y estoy dispuesto a ver la luz en todo, en todos. Sé que la única voluntad es la de Dios. y reconozco que nada de lo que ocurre cuando hay miedo pertenece a Dios. Estoy a salvo. No hay más voluntad que la de Dios. y me siento envuelto, envuelta en amor divino. Siente en este momento la protección de Dios que está en ti. y siéntete a salvo junto a esa voluntad, a esa grandeza. siéntete a salvo. Siéntete en luz y reconoce que no hay situación o persona que pueda robar de tu paz. es la voluntad de Dios. Y estás dispuesto o dispuesta a percibir esa luz en esa situación y en esa persona. No hay más voluntad que la de Dios. Estoy a salvo. Estoy en luz. Se hace la luz. A partir de este momento todo lo veré en luz. Y reconozco que cuando enciendo la luz logro ver y percibir de otra manera. Y allí me conecto con esa fuerte. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Estoy aquí para brillar. Mi voluntad es que se haga la luz. Y no hay más voluntad que la de Dios. Dios enciende la luz en todo. yo soy esa luz que Dios enciende. Mi voluntad es que se haga la luz. No hay más voluntad que la de Dios. Siento y proyecto en este día la luz del mundo que yo soy. La presencia divina. La fuente de la verdad. estoy a salvo. Estoy a salvo. Mi voluntad es que se haga la luz. Enciendo la luz en todos en cada situación. Esa luz me permite ver la verdad. la voluntad de Dios es mi voluntad. Inhala profundo. Exhala. Siente tu corazón con inmensa gratitud con inmensa luz y le dices al mundo al planeta tierra yo soy la luz del mundo. Yo enciendo la luz en el mundo. Yo soy la paz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Yo enciendo la luz del mundo. Yo soy la paz de Dios en este mundo. gracias, gracias, gracias. Te abrazo y te bendigo. Sat Nam. Namaste. Yo soy Merlis Barrios. Te invito a suscribirte a este canal para ti y seguir cada idea, cada lección, cada aprendizaje en luz. Recuerda mantener durante todo el día estas ideas disolviendo las situaciones discordantes recordando que a través de la voluntad de Dios todo se transforma. Gracias. Sat Nam. Ware Barrio Ware Barrios. Roine Barrio. Ver hardware